Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Hav Enterprise Edition, nivel intermedio 1, utilizando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces aquí estamos en la serie de llamadas a los campos del formulario de registro, en este caso del formulario de registro de entrenamientos. Vamos a tomar en cuenta acá el nombre de los txt, y ya sabemos que estamos enviando por el action entrenamientos.action, interrogación, type, igual, guardar. Muy bien, entonces vamos a trabajar acá. Aquí estamos verificando que el tipo no esté vacío, y estamos verificando que el tipo sea igual a guardar. Bien, te recuerda que estamos acá trabajando en un servlet, y necesitamos entonces declarar las variables. En este caso, declararíamos la primera tipo string, porque vamos a pasarla con el tipo de datos que tiene en el input type. En este caso, text para txt descripción, text para fecha ini, text para fecha fin, y number para txt cantidad. Luego hacemos las conversiones al formato de fecha, mysql, para estas dos fechas. Entonces, string, descripción, que sería el nombre de la variable, va a ser igual. Aquí tenemos entonces a txt descripción. Vamos a llevarla. Y hacemos un request.getParameter. Y aquí le paso dentro de comillas, a txt descripción. Tenemos ya a descripción. Lo mismo vamos a hacer para las dos fechas. Entonces, la de el entero cambia un poquito. Aquí vamos a colocarle a esta fecha ini. Nos vamos acá y traemos a txt fecha ini. ctrl c, ctrl c, nos pasamos para acá, y el parámetro va a ser txt fecha ini. Acá sería fecha fin, con guión bajo, y pasaría a fecha fin. Ahora vamos con el dato de tipo entero. El tipo de dato entero se llama txt cantidad. Decimos int, cantidad, va a ser igual a, integer, punto, parseInt. Aquí lo deberíamos tener, parseInt. Pero, debemos hacer un request también. Y esto es lo que vamos a pasar aquí dentro. Solo que donde va a txt fecha fin, va a txt cantidad. A ver, cantidad. Muy bien. Ya tenemos ahí entonces, las variables, con los parámetros que hemos recuperado. Ahora, vamos a instanciar a bo. Sería aquí, en bo, entrenamientos, bo. Instanciamos, instanciamos, bo. Sería, entrenamientos, bo. Lo variable lo voy a llamar, bo. Y, new, entrenamientos, bo. Bien. Aquí, añadimos el import. Seguimos. Ok. Seguimos entonces con bo. Punto, no getDescription, sino, setDescription. Y aquí está la variable, Description. Salimos entonces de descripción. Vamos a ver. Bien. Vamos ahora con fecha. Para el fecha, vamos a colocar Date, Format, Fecha, Igual a New, Simple, Simple, Date, Format. Paso la fecha de MSQL, en el formato, año, mes y día. Y aquí tenemos entonces, Javatext, Date, Format y Javatext, Simple, Date, Format. Vamos a colocar ahora, a la variable fecha 1, tipo Date. Va a ser igual, a New, Date, y aquí adentro, Fecha, Punto, Parse. Ok. Y aquí paso, no a fecha 1, sino a fecha INI, que es la de arriba, fecha guión bajo, INI, y le coloco punto, getDescription. Get, Time, Punto y Coma. Déjame ver, ¿qué me falta aquí? Añado el import para Java y Util Date. Ya, momentico. Déjame revisar aquí, el Java y Util Date. Y vamos a añadir, a Java y SQL Date. Aquí, añado un Throws, aquí arriba, para, parseException. Aquí lo tengo. Voy a hacer lo mismo para fecha 2. Lo copio, lo pego. Estas son conversiones de fecha, eh. Esto es lo que tenemos que hacer para convertir aquí una fecha. Bien. Ahora, si voy a poder llamar a bo.set, fecha inicial. Y le paso a fecha 1. A bo.set, fecha final, y le paso a fecha 2. Y por último, a bo.setid, o en este caso, cantidad personas. Y le paso a cantidad. Que fue lo que pusimos aquí. Perfecto. Bueno, hicimos unas cuantas conversiones. Control S. Pero tenemos aquí, que el constructor no está funcionando. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá. Surround. ContraeCache. Surround. ContraeCache. Surround. ContraeCache. Si. Bien. Entonces, lo que nos falta aquí, sería. La parte de entrenamiento VO. Que me dice aquí, que no tenemos un constructor. No se haya dado un constructor para entrenamientos VO. A ver. Tenemos que irnos entonces aquí, entrenamientos VO. Tenemos el constructor para el select. Para el insert. Pero no tenemos un constructor vacío. Para este caso, cuando vayamos a instanciar. Vamos a colocarlo acá. Y ya vas a ver que se quite ese error. Lo dejamos vacío. Y no le pasamos ningún parámetro. Guardamos. Y aquí se quitó. Aquí. En entrenamientos VO. Perfecto. Entonces, teniendo esto como base. Vamos a trabajar en el video número 21. Con lo que corresponde a la parte de clientes VO. Te mando un abrazo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta entonces. Y, aquí se pueden usarlo.